Música Que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho El siguiente video llega gracias al patrocinio de OneFootball La mejor aplicación futbolística de todos los tiempos Ya que te trae notas, entrevistas, editoriales y todo lo relacionado con el mundo del fútbol Y lo mejor de todo es totalmente gratis Está disponible para Android y para iOS Link de descarga en la descripción de este video Porque los hinchas de la Selección Colombia utilizan OneFootball Bueno amigos, partido bastante interesante entre la Selección Colombia y la Selección de los Estados Unidos Triunfo para los nuestros, 4 goles por 2 ante el conjunto norteamericano Vimos en nuestra nueva convocatoria jugadores importantes que ya conocemos como Edwin Cardona Volvimos a ver brillar a James Rodríguez Anotó el jugador Radamel Falcao y Carlos Baca También vimos jugadores interesantísimos como el Santi Arias Que lo viene haciendo bien en el Atlético de Madrid El equipo tricolor que puso el técnico Arturo Reyes fue el siguiente El arquero David Ospina Los 4 del fondo el Santi Arias por derecha Pareja de centrales el jugador Jason Murillo en compañía de Davinson Sánchez Por costado izquierdo el muchacho Machado Dos hombres en zona de recuperación Hablamos de Wilmar Barrios en nombre de Boca Junior Y del América de México Mateo Uribe Por un costado el de la Juventus Juan Guillermo Cuadrado Por el otro costado el hombre del Bayern Múnich Hablamos de nuestro 10 James Rodríguez Y en la parte de adelante los dos killers El hombre del Villarreal que está volando Carlos Baca Y Radamel Falcao García Una selección Colombia que quería ganar este partido Para volver a llenar de confianza a todo el pueblo colombiano Y de qué manera lo consiguió Ante un duro rival el equipo de los Estados Unidos Comenzaría Colombia inquietando el pórtico de los Estados Unidos Pero una defensa bien parada La defensa del equipo colombiano diría yo Tuvo algunas grietas en el primer tiempo Y tuvieron dos remates los hombres norteamericanos En el pórtico de David Ospina La selección Colombia madurando el resultado La selección Colombia esperando poco a poco Y con paciencia encontrar el formato Que les permitiera ganar este partido Santi Arias incursionando por costado derecho De forma muy interesante Me gustó el partido de James Rodríguez Pidiendo la pelota Mostrando que es verdaderamente el 10 de nuestra selección Y un Radamel Falcao que lo dio a luchar incansablemente Y lo iba a conseguir Otro de los que querrían la parte de arriba era Carlos Baca Pero el premio para nuestro querido país Llegaría en el minuto 36 Por obra de James David Rodríguez Un espectacular golazo La mandó a colgar prácticamente James Y con este gol Colombia estaba ganando el partido Un gol por cero Y diría yo Era justo el resultado Con este resultado se van al descanso Y apenas empieza el segundo tiempo A los 5 minutos El jugador Acosta Ganan una pelota Mal parado Mateo Zuribe Y en el 50 Gol de Acosta Y ponía el partido uno por uno La selección se tocaba Y sabíamos que iba a responder Pero rápidamente el equipo norteamericano Aprovechó ese bache de 3 minutos Del conjunto colombiano Y nuevamente por la banda del Santi Arias Centran una pelota Mal parado el muchacho Machado Y en el otro palo Bobby Watt Pondría el dos por uno Pero Colombia reaccionaría Y el técnico Arturo Reyes Mandaría a Juan Fernando Quintero a la cancha Y Quinterito la primera que hace Es una gambeta Le pone un pase al vacío Al Santi Arias Que fue un misil Y muy pulsante Y se la pone a Carlos Baca Jugador de gran partido Y empataría rápidamente el compromiso Carlitos ponía el dos por dos En el 74 James pone una pelota larga Lucha Carlos Baca Este pone un tacón Quintero de forma milimétrica Y aparece el tigre Radamel Falcao García Para poner el 3 por 2 Lo ganaba Colombia Lo remontaba Y todo el mundo en los Estados Unidos Contento viendo nuestra selección Colombia Un Falcao que era incisivo Y vendrían los cambios Entraría Edwin Cardona Hombre que estuvo suspendido en aquel partido Ante la selección de Corea Y otro jugador que entraría Sería Miguel Ángel Borja Que también anotaría tremendo golazo Una selección Colombia Que lo intentaba Quintero dándole magia Que jugador es Quintero Rotando la pelota Organizando circuitos en la selección Y rápidamente ponían una pelota para James James centra la pelota al segundo palo Y de forma equivalica Señores de una pirueta grandísima De Miguel Ángel Borja Pondrían el cuarto en la cuenta Colombia lo ganaba 4 por 2 Y así terminaría el partido Y eso que Quinterito tuvo tremendo palazo ¿Qué opinan ustedes de esto amigos? Los leo en los comentarios Gran triunfo Creo yo la selección se va acoplando Hay que seguir mirando jugadores Pero hay con qué Hacer una vuelo eliminatoria Volver al mundial de Qatar 2022 Y una muy buena Copa América No siendo más hincha te digo Felicitaciones Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!